Hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo Ahora nos encontramos en Los Cobanos, miren que ahora ando estrenando un trajecito de baño que me mandaron Así que yo dije ya es tiempo que estrenemos este traje de baño, así que nos hemos venido a la mejor playa del Salvador Los Cobanos, es mi primera vez, así que a ver cómo está la verdad, miren Para entrar se mira ya la arena doradita, así que Bueno la verdad es que nosotros no sabemos si por aquí es la entrada, porque hasta aquí no trajo el wey, se dejamos por aquí del carro ya Aquí es la entrada, pero le digo ahora que se mira fuerte la marea, así que ahorita vamos ya a ver gente Buenas, ¿qué es lo que te gusta? Ahorita vamos a ver y miren que está haciendo un calor, que no se aguanta la verdad Miren lo que estoy viendo, es que quizás no me puede bañar ni uno Quizás no se puede bañar, ¿verdad? Bien va Miren que hay un montón de, ¿cómo se llama? Son lanchitas, lanchas, y eso son piedras o arrecifes, por eso la marea no llega tan La arena es así porque son con chichitas molidas, con chichitas con cada tumbo pegan aquí y se quiebran Miren, miren que chivos, mira ya, de forma de estar en aquellos árboles Pero bueno chicos, nosotros hemos venido a la mera hora del almuerzo, así que ahorita vamos a ver que encontramos La verdad que hay bastantes locales, miren, para, ay, mira, este es más rascoso Sí, es que, entonces vamos a ver en qué local nos quedamos para almorzar porque ya son a 12 Miren, miren, ando estrenando también a llenitas y el traje de baño Y me traje este peinado porque ustedes saben que el mar lo despeina todo uno Entonces yo dije, me voy a dar un peinado bien amarradito para que no andar despeinado Así que ahorita ya vamos a ver que almorzamos Vamos a ir a almorzar de primero y luego nos vamos a ir a dar un baño Bueno gente, ahorita ya pedimos la comida Ya me pedí unos camarones empanizados y fueron unos camarones al ajillo Así que ya vamos a ver si le quitamos uno al ajillo y se lo pasamos por uno empanizado Y miren que en la entrada hallamos horchata, así que compramos horchata y pedimos Coca-Cola Pero ahorita yo quiero probar esta horchata o no sé si dejarla para después porque tengo la gaseosa Parece que no sentí de que era esa horchata Voy a ver Creo que era de arroz De arroz esa ¿De qué es? ¿De arroz? O de solo semilla, la pura boladita No sé distinguirla Quiero ver, es que no, no, no Es que no limita a uno Bien de arroz esa No de semilla, semilla endotada De semilla endotada No pues si la distinguí La de arroz sabe como el té de taro Algo así Pero está bien buena gente, yo pensé que era de leche porque a mí me encanta la que es con leche Pero sí, ahorita vamos a esperar y miren que me puse el gorrito y yo andaba hasta con estos lentes Pero me da pena porque yo no estoy acostumbrada a andar tirando tanto flor Pero no, no estoy acostumbrada Pero se semilla mejor y ya cuando uno se los quita ya puro moscarrón Eso le dije yo, eso le dije yo después del día de ahora que veníamos los dos con lentes Pero él se los quito puro moscarrón Así que gente ahorita vamos a esperar La verdad también nos vamos a bañar porque no podemos desperdiciar estar en la playa y no bañarnos Así que vamos a esperar la comidita y ya cuando la traigan les vamos a mostrar que rica va a estar esa comidita Así que nos toca esperar ahorita Bueno chicas, ya nos trajeron una deliciosa comida, miren Poran ahorita se la caló ¿Por qué? Por el tomate Miren que arruzco de tomate Miren Y como ustedes saben que a mí no me gusta el tomate se lo voy a poner ahorita, ¿verdad? De un solo Yo los quería empanizado y Poran nos pidió el ajillo Pero yo te voy a dar uno de estos y vos me das uno de estos Para probarlo ¿Dónde está el más chiquito? No No, 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 no Espero que los empanizados te miran más chiquitos Pero están bien buenos Es que a mí me encanta el pie empanizado Así Y entonces por eso pedí camarones empanizados Que montón de tortillas Cinco Y aquí a la vista al mar Alcánzame la sal Le vamos a echar limoncito y sal ya a esto, miren Así Y lo bueno que trae bastante limón Hay lugares que solo la mitad le ponen Por eso digo es que trae bastante Y le vamos a echar salita Y le pasé de sal Y vamos a probar Otra cosita que les quiero decir Que las tortillas están bien tosadas Así es un bien rico Tenía años de no probar un arroz así Como A uno no le queda así la verdad Es que es rica la ensalada A mí me encanta la lechuga Así que la vamos a probar Estas tortillas nos van a Vale, vamos a probar Un camaroncito y otra cosita Que están calientes Porque Esperamos bastantito por esto Para disfrutarlo Solo que uno los pide y los hace No los tiene ni hechos Pero es la pura carne Otra también Está súper delicioso Prueba lo suyo Pero no se mira No se ve, no se va a ver Están bien ricos Pero es que es porque Le han quitado el caparazón Los míos vienen con caparazón Porque solo lo juntan así ¿Verdad? Están bien ricos Y yo creo que si no me gustan Los camarones así como empanizados No me gustan Ni el pollo empanizado No me gustan A mí sí Pero es que a veces Vuelve bien Con el salarito Pero estos están bien buenos Se fajaron Vario la pena Les quiero Sí porque Les voy a decir algo Permítame Miren La Jailin Ya estaba enojada Y solo Porque esperamos quizás Como una media hora O 40 minutos Por ahí así Por ahí así Entonces Ya estaba enojada Ya el hambre La tenía así como Nunca había Pero bien Están bien ricos Prueba el suyo Ah sí Yo no dejo nada Ni la cabeza Uy ¿Qué fuebo yo? ¿Usted probó este? Ya lo voy a probar A ver Y voy a decir No me gusta más Vamos a ver Voy a decir Que es el que yo pedí Está rico Está rico Yo creo que es tosía Vamos Un poquito más de ajo 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 Pero está rico Mira esta cebolla Es más cortada Está súper rico Es la verdad Así que ahorita Yo voy a probar el de Voy a probar el de Al ajillo Así que Gráveme mi amor Ya gente Lo vamos a probar Un poquito más de ajo Miren que yo antes era Como que solo al ajillo Lo pedía Entonces yo dije Voy a pedir algo diferente Y por eso lo pedí Empanizados Pero están bien buenos Pero si aguantaba más Un poquito más Pero si gente Escojo Escojo los empanizados Porque están hasta jugositos Por dentro No sé Bien ricos Bien deliciosos Es por lo mismo Que no tiene Así que ahorita Vamos a disfrutar De esto gente Así que Provechito Y les voy a grabar En cámara rápida Y les voy a grabar Y les voy a grabar Miren gente Los comimos todos Yo no dejé Ni los huesitos Y miren Que los tuyos Como no traían caparazón Se sentían más ricos Porque eran las puras Carnitas Y eran grandes Camarones Pero llenan Yo aquí llevo dos Gente Aquí los llevo Debes se los puedo mostrar Porque la verdad No me los alcance a comer Aquí llevo dos Porque están bien grandes Ahorita como no conocemos Vamos a ir a caminar por ahí A ver como es A darles un tour Y miren Que bonito Bueno gente Ahorita ya Después de Comido Como dice el dicho Indio comido Que agarre camino ¿Cómo era? Indio comido Al camino Que agarre camino Digo yo Entonces ahorita Miren aquí Donde vamos pasando Estos son todos Los lugares de comer La verdad Que está chivo Porque hay bastante Uno puede ir A cualquier lugar Y pues Aquí hay Ducha Ah Ducha junto Al agua dulce Máximo Tres minutos Papá frita Aquí no podemos Venir a echar agua Para cambiarnos Más cómodos Y aquí andamos Sabón Y como vamos a entrar Los dos juntos Tres minutos No hombre Como vamos a entrar Juntos Loco No Mira Aquí Llega más cerca El agua Miren Aquí todos Estos lugares Que vamos pasando Están Están Son restaurantes Donde hay comidita Lo que uno quiera Aquí hay cerveza Aquí hay de todo Lo que usted quiera No yo no No me gustan Las cervezas A mí no me gustan Las cervezas Fíjense Solas No A mí solo Hay michelada Me gusta La pizza De ahí No me gusta Bueno Aquí miren Por aquí creo que Nos vamos a bañar ¿Verdad? Vamos por allá Ah no En la otra Vamos a ir a caminar Ahorita Otro poquito más Ahora sí me eché bloqueador Porque aquel día Se me peló todo esto Todavía ando echando Estos pellejitos Aquí Entonces por eso Ahora me eché bloqueador En todo El cuerpo Aquí como ven Hasta partiditos Tienen los niños Pero verdad Ya está jugando partido Nosotros O sea que hay más restaurantes Mira Más para acá Hay más restaurantes Es bien grande Y mira Lo bueno que hay Para Para que se bañen niños Sí porque ahí está Como un manglar Quizás es Pero está chido Porque si digamos Ustedes tienen sus niños Quieren estar cerca de ellos Pueden traer sillas ¿Cómo? Que grandes Que se desarman Y luego se arman Y ya estar aquí pendiente De los niños ¿Ves? Así que Esta arena está bonita Es más mejor que la Más ¿Cómo dijiste? Sí es más Más chara que la La de los Vamos Vamos a pasar a este gran río Qué rica está Pero no está helada Está calentita Aquí están jugando pelota Tal vez no me dan Un pelotazo Porque yo tengo mala suerte Siempre he tenido mala suerte En el fútbol Vamos a ir A caminar un poquito Que estoy viendo Que allá hay Mira Todo que Y Ajá Y no crean Que yo me voy a bañar Con esta ropa También Eso les va a quedar Ahí en otro videito Cuando nos estemos bañando Ahí con mi esposo Les traje La GoPro Como siempre ¿Verdad? La traje para Hacerle unas tomas Bien bonitas Y estar allá Dentro del agua Sin preocupación Que se nos mueve El teléfono O cosas así Así que Sí Aquí está calmada Y hay personas Allí pues Poquitas Allá estaba lleno Vaya gente Vamos a ir a buscar Donde nos acomodamos La verdad Nos vamos a dar Ajá Ahí donde está Esa ramita Para que tengamos Sombra Vamos a ver Pero aquí Vamos a dejar esto Pues Vamos Aquí va Nos dejan Aquí está bien fresco No pero no Amor faldas Son esas Sí ya las vi Faldas como Así bien largas Mejor sentémonos Por aquí Un par de calcetas Han dejado ahí Mira de niña ¿Dónde? Ahí Ajá Donde nos iban Aquí miren Y aquí No podemos Hasta Sentar Sentar Estar cómodo Aquí uno Ay qué rico La verdad Que escogimos Un buen lugar Por la sombrita Y estos palitos Son como De caco Quizás no No son de caco Saber de qué es No de la Que te comiste Una vez vos Creo que son ¿Y mire qué hay ahí? Ay minuta Después vamos a ir Por una minuta Porque ahorita Acabamos de almorzar ¿Minuta con? Limón Con piquete Ah ni lo había visto Miren el bolo Así que gente Yo hasta acá Les voy a dejar Este Miren La vista Que tenemos aquí Está bien bonito La verdad Una excelente vista Así que gente Yo hasta acá Les voy a dejar Este videito Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos En un próximo video Chao